Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Durante semanas la prensa panameña estuvo maltratando a la selección de Honduras. Cuando se acercaba la hora de la verdad, comenzaron la falta de respeto, pero luego de que se pitara el final del partido en el Rommel Fernández, todos, incluidos los periodistas que dijeron que eran los papás de Honduras, se quedaron mudos. Selecciones de Panamá y Honduras no pasaron del empate con anotaciones de Rolando Blackburn y Kevin López. Ninguno de los combinados sacaron ventaja, pero este resultado terminó afectando a los canaleros debido a su ubicación en la clasificación y ahora se complicaron y perdieron el repechaje. Mientras Honduras ya estaba eliminada, no tenía nada que perder en este partido. La bicolor salió muy agresivo con una presión alta que llegaba a incomodar al guardameta Luis Mejía. Brian Acosta apareció en una posición poco habitual jugando de 10 por detrás de la punta que era Rommel Kioto. Este logró el objetivo del bolillo, incomodar a los panameños evitando que salieran con toques de balón. Pero esa presión solo duró 20 minutos, Panamá comenzó a tener más confianza, la bicolor se mostró muy nervioso con imprecisiones, cada balón que recuperaban terminaban perdiéndolo porque no había un jugador que retuviera el balón. Panamá esperó con mucha paciencia para afirmarse en el compromiso y conseguir la ventaja gracias a un pase a profundidad. Para Rolando Blackburn, quien tras estar mano a mano con el arquero Uva López, puso en ventaja a la selección de Panamá. Ya en la segunda mitad, con el ingreso de Edwin Rodríguez en Honduras, los canaleros lucieron desconcertados durante el complemento. Honduras salió con una mentalidad diferente, continuaron con la presión, la defensa tomó confianza y los catrachos se adueñaron del partido. Honduras provocó un descontrol total en Panamá, ya que tras un saque de esquina, Manotas logró despejarlo, pero el balón caería al volante Kervin Arriaga, quien lanzó un gran centro al poste izquierdo. Y Kevin López llegaría solo para cabecear y enmudecer el Rommel Fernández. Los canaleros no supieron qué hacer y terminaron sacando un empate que sabe a derrota, ya que Costa Rica logró vencer a los canadienses y les arrebataron el repechaje. Y ahora los periodistas como Chepe Bomba y demás que decían que iba a ser una goleada están en la misma situación que Honduras, fuera de Qatar. Pero esta situación aún la pueden revertir, aún quedan 6 puntos en disputa, pero los rivales ya no son tan accesibles. Este 27 visitarán Estados Unidos, un partido en donde deben ganar a cómodo lugar si quieren seguir peleando por clasificar. Y bueno amigos, ¿cuáles son sus opiniones sobre el partido? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.